para todos aquellos que nos escuchan en el podcast a través de industry tren en español también a través de ideas de negocios en la repetición ustedes que están aquí presentes en la transmisión bienvenidos está conmigo les decía Pamela Cordero es directora de marketing de Bamba esta empresa que vamos a hablar de inclusión financiera la conocen vamos a preguntarle si les parece bien quiénes son te saludo con mucho gusto Pamela muy buenas tardes hola Miguel un saludo para ti para tu audiencia gracias por el espacio muchas gracias a ti por estar aquí en ideas de negocios Pamela y bueno preguntarte primero quién es esta compañía número uno cuando se funda cuantos empleados tiene qué crecimiento ha tenido cuál es su modelo de negocio tal vez un poquito el panorama general contexto para entender quiénes son ustedes dónde se fundan y entender un poco más claro que sí bueno Bamba surge ya desde hace seis años en México y todo nace de una idea del CEO de Miguel Duarte de justamente ofrecer equidad económica bueno de salud finanzas y este y laborales a las personas más vulnerables en este caso los trabajadores y trabajadoras no nace con esta necesidad ya que el 5 por ciento solamente el 5 por ciento la fuerza trabajadora en México cuenta con algún seguro que le permite cubrir incidencias médicas o laborales o financieras entonces al ser un sector muy vulnerable surge esta idea hoy somos 25 empleados estamos tenemos más de hemos estado con más de 10 mil empleadores bueno con empleados protegiéndolos en 30 ciudades y nos dedicamos justamente a eso a proteger la fuerza laboral de México a proteger a las trabajadoras del hogar a los obreros a los choferes a cualquier tipo de trabajador que esté en vulnerabilidad evidentemente y también nos dedicamos a proteger a los freelancers a los micronegocios desde pequeños negocios hasta grandes corporativos hoy está interesante pláticame de manera si es posible Pamela muy sencilla cuál es el negocio ustedes venden estos seguros como para comprenderlo digamos de manera muy simple llana cuál es su modelo si nosotros lo que hacemos somos un marketplace somos una plataforma que nos conectamos con lo mejor de los seguros y de hecho también tenemos productos que bancarizan a las a los trabajadores y trabajadoras del hogar o los trabajadores vulnerables es decir nos conectamos con mafre nos conectamos con bbva nos conectamos con axa y ponemos al alcance de una a precios muy accesibles planes de protección a las personas es decir tú puedes entrar a la página www.vivebamba.com y vas a poder entrar y comprar un plan para ti o para tus empleados y los empaquetamos tenemos diferentes planes de protección que pueden incluir todos atención médica telefónica o pueden incluir seguro de accidentes o indemnizaciones y todos incluyen un asesor bamba es decir tenemos un asesor bamba para ti en donde si tienes alguna incidencia algún accidente le puedes llamar y te puede recomendar a qué hospital leer que él o si necesitas laboratorios que laboratorios te pueden conseguir descuentos te pueden ayudar con consultas médicas con lo que necesiten entonces en términos simples ofrecemos planes de protección que incluyen estos estos servicios también tenemos afiliación del IMSS para las trabajadoras del hogar muy importante ya que pues solamente el 1% de las trabajadoras del hogar cuentan con seguro social y también ayudamos a bancarizar a la fuerza trabajadora de méxico a través de tarjetas tenemos una asociación con bbva lo que hacemos es domiciliar el el sueldo ya sea de manera semanal quincenal o mensual de los trabajadores oye me parece no sé ustedes que les parezca pero a mí me está pareciendo muy interesante demasiado porque creo que están atendiendo un nicho en donde falta mucho por hacer de verdad pamela creo que la situación del país pues casi estábamos hablando de más de 40 millones de personas más bien 40 por ciento de la población en méxico en pobreza ustedes dedicándose a este nicho la base de la pirámide como algunos le dicen pues me parece muy muy interesante permíteme porque tengo varias preguntas pero también quiero saludar a nuestra audiencia que te manda saludos gracias a María de los Ángeles Diana Villegas de Estafeta L.A. Ríos a Vivil que saludan buenas tardes Gaby Romero de estrategia guión sustentable punto com punto mx ya me lo aprendí mi querida Gaby ya te hago promoción Gloria Gómez gracias Josefina Marta L.A. Ríos dice muy interesante su labor muy bien ahora sí vámonos directo al punto porque tenemos bueno tenemos todavía tiempo como le hacen los empleadores para acceder a ustedes se meten en su página de internet que por ejemplo si quiero contratar qué precios tienen te voy a bombardear un poquito con preguntas qué precios tienen estos planes tú me dijiste el número uno atención médica telefónica accidentes indemnizaciones consultas médicas yo te pregunto no son seguros de gastos médicos me es más bien atención telefónica y bueno esto que acabo de decir o sea que incluyen cómo hacerle cuánto cuesta por ejemplo si yo tengo una trabajadora en el hogar cuál es el proceso de una manera si me puedes ayudar es sencilla cómo lo hacemos claro que sí bueno paso número uno pueden entrar a la página de internet que es www.vivebamba.com y ahí van a poder encontrar toda la información ya sea que sean empleadores o que sean trabajadores vulnerables o que sean freelancers inclusive corporativos tenemos una página dedicada a cada uno y va a poder encontrar los beneficios que ofrecemos nosotros nuestros planes pueden comprarse de dos formas de manera armada o modular es decir nosotros tenemos planes desde desde 10 pesos mensuales necesito puedes contratar un plan que cueste 10 pesos mensuales o bueno de ahí hacia arriba no pueden ser inclusive hasta 500 600 700 pesos mensuales pero hoy en día el más económico que tenemos es de 13 pesos mensuales entonces al final es esto no no queremos que queremos que sea súper accesible que todos los empleadores puedan hacerlo o inclusive los trabajadores que no tengan este este esta seguridad lo puedan obtener no efectivamente te digo además de la atención médica etcétera ofrecemos seguros de indemnizaciones y los seguros de indemnizaciones se pueden cubrir por el caso de detección de cáncer fractura e infarto medio al miocardio en fin o sea tenemos esas indemnizaciones y también seguros por accidentes que van desde los 10 mil pesos hasta los 100 mil pesos y tú puedes comprar por producto o puedes comprar planes ya armados entonces eso es lo que estamos ofreciendo de una manera súper súper sencilla súper amigable la página es muy sencilla aceptamos tarjetas de débito y crédito y si necesitan hacer transferencia también lo pueden hacer o si necesitan también ayuda contamos también con asesores bamba que mucha gente dice oye igual y no estoy tan digitalizado digitalizada me da cosa etcétera contamos con un teléfono que si me lo permites lo doy en este momento que es el 55 muchas gracias 55 45 85 03 71 y ese en ese teléfono los van a poder atender si tienen cualquier duda con mucho gusto los atienden y les ayudan a hacer la compra de manera segura y sencilla oye ya no hay excusa pero ninguna para los empleadores como para que no aseguren a sus colaboradores a mí me queda la duda del INSS también cómo que pueden asegurarlos o sea cuánto cuesta esta y yo te quisiera por preguntar de algún ejemplo tal vez un seguro no tan económico bueno que incluye el económico pero también algo medio no sé nos decías que había hasta de 500 pesos mensuales me podrías dar ejemplos que incluye cada uno uno básico uno medio y uno en el rango alto claro que sí nuestro plan básico cuesta 570 pesos anuales es decir unos 43 pesos mensuales y este este de 43 pesos mensuales incluye un seguro de accidentes individual por 25 mil pesos incluye atención médica telefónica 24 horas al día con un médico general entonces cualquier molestia cualquier eventualidad pueden marcar sin problema y les van a atender tenemos otro plan medio por ejemplo que este cuesta 999 pesos al mes que son más o menos como 60 pesos mensuales 65 70 y este lo que puede lo que incluye seguro individual de 25 mil pesos atención médica telefónica 24 por 7 y 4 consultas médicas con especialistas lo importante de estas de estas consultas es que pueden ser presenciales o pueden ser por vídeo consulta no entonces también la gente hoy en día que no quiere asistir a los hospitales y que también es un gasto a ir a consulta no porque es gasto de transporte o de estacionamiento o de tiempo lo pueden hacer por vídeo consulta nuestro tenemos otro plan premium por ejemplo este tiene un precio anual de tres mil seiscientos ochenta y al final te queda como en doscientos doscientos noventa y nueve pesos y este lo que lo que incluye es un seguro de accidentes por cien mil en una indemnización por diez mil pesos atención médica telefónica 24 por 7 y ocho consultas con especialistas no tú puedes escoger si son presenciales o por vídeo consulta y bueno lo interesante aquí es que incluso a nuestras consultas una consulta con especialista en promedio están mil doscientos pesos mensuales especialistas te refieres a no a un médico general es correcto con especialistas me refiero puede ser un oftalmólogo o puede ser un otorrinonaringólogo o puede ser cualquier tipo de doctor excepto los nutriólogos psicólogos y no van incluimos dentistas porque efectivamente ellos no son doctores son de hecho licenciados entonces por eso no se incluyen en hospitales perdón que te interrumpo papá pero en qué hospitales en cualquier hospital que tú necesites o sea esto se hace por reembolso entonces vamos a suponer que bueno la parte de las consultas tú solamente más y dices necesito un ginecólogo por ejemplo te vamos a recomendar a un ginecólogo y de acuerdo a donde estés en la ciudad que estés pues el que te quede más cercano o cercana entonces tú tú atiendes la consulta y si la consulta es de menor a 1500 pesos no pagas absolutamente nada nosotros nos hacemos los cargos de todos esos gastos esto en cuanto a las consultas en caso de que tú tengas algún tipo de accidente no tú puedes acudir a cualquier hospital privado sin importar el rango que sea y te vamos a reembolsar después de cinco días o sea bueno obviamente previa a la enviada la información no la factura etcétera y en cinco días tienes el reembolso y obviamente digo también de acuerdo al límite del seguro que hayas contratado oye pamela pero por ejemplo los seguros gastos médicos tú vas te vas a a un hospital que no esté dentro o que no esté en alianza con ellos y no te lo reembolsan ustedes cómo le hacen para que si reembolsado sí bueno aquí nosotros justamente la alianza que tenemos con con justamente nuestros aliados estratégicos valga la redundancia nos permite tener esa flexibilidad o sea no importa desde que desde que bueno desde aquel hospital escojas justamente lo que buscamos nosotros es lo accesible hoy en día las aseguradoras pues tienen planes de gastos médicos mayores estos son seguro de gastos médicos menores entonces para ponerte en contexto el 80% de los accidentes se pueden resolver que es que tiene que tenemos en méxico los empleados se puede resolver con un seguro de gastos médicos menores entonces al ser un seguro de gastos médicos menores y al poder ofrecerlo también de manera modular automáticamente el costo baja no ahorita los precios que yo te di de los planes son planes armados pero uno puede armar su propio plan yo ya quiero armar mi plan oye perdón que te interrumpa y también me llama la atención esto por ejemplo los montos tú vas al hospital y para el de 570 pesos anuales el más básico hasta qué monto te cubre por el accidente o ir hasta 25 mil pesos hasta 25 mil pesos y si el empleado tuvo algún accidente lo que sea pueden ser en múltiples accidentes puede ser que igual digo dios no lo quiero hacer es quince al pie o algo y vamos a suponer que la cuenta hospital fueron de cinco mil pesos a ok todavía tiene en un año otro esos veinte mil para poder usarlos cuando lo es disponible oye qué bueno vamos a hacer difusión de esta información porque me parece súper interesante qué les parece a ustedes que nos están viendo permíteme compartir en pantalla también pamela tenemos muchas preguntas pero ya tengo tres minutos y yo todavía te quiero bombardear con cuántos usuarios han atendido cuánto van a crecer en 2021 cuál es la rentabilidad de la empresa o cómo están en rentabilidad y su expansión pero antes vamos a las preguntas de la audiencia están apareciendo en pantalla bueno te mandan saludos déjenme ver creo que vi por aquí es que son muchísimas voy a la pandemia no pueden muy bien para cuidar el medio ambiente bueno creo que a vivir preguntaba si cubren cáncer o alguna enfermedad de ese tipo si quieres comenzamos por esa no a este seguro es por accidentes la indemnización en caso de contratar alguna indemnización que como les comentaba tenemos desde diez mil pesos hasta cincuenta mil vamos a suponer que alguien lamentablemente le detecten cáncer y tiene y cuenta con este seguro automáticamente la indemnización que es diferente hay que entender que la indemnización funciona diferente a un reembolso la indemnización es un pago único vamos a suponer que desgraciadamente alguien le detectan cáncer este pago se hace único y se dice ok se le detectó cáncer aquí están sus cincuenta mil pesos no entonces es como funciona ok excelente bueno también nos dice tania barrera qué buena iniciativa nos dice maría los ángeles deberían incluir a los nutriólogos muy buenos paquetes gabriela romero dice con coberturas muy amplias nos mandan saludos natalia andrade elia ríos muy interesante labor tipo sindicato ya no alcancé a leer bien tu pregunta vivir pero bueno creo que esas serían las principales dudas y ahora si yo te pregunto para cerrar cuántos usuarios atendieron 2020 cuando se atenderán 2021 cuál fue el crecimiento de la empresa cuánto esperan cerrar 2021 cómo andan en rentabilidad ustedes ya son una empresa rentable están en fase de crecimiento y cómo ven la expansión para este año bueno la realidad es que la pandemia ha pegado mucho no obviamente este sector a este sector y bueno al final sabemos que a méxico también entonces lo bueno es que nos digo en lugar de que nosotros nos estemos contrayendo nos estamos expandiendo como bien mencionadas estamos en crecimiento de hecho también estamos levantando inversión ahora así que si algún inversionista nos está escuchando y le parece interesante nuestro proyecto nos puede contactar también a través de nuestra página web porque justamente estamos en crecimiento en rondas de inversión vamos a crecer bueno hoy en día tenemos 10 mil vamos lo que queremos llegar es a 15 mil este año puntualmente estamos en fase de crecimiento vemos muy positivos que posiblemente ya el próximo año podamos llegar justamente a ese punto de rentabilidad que es muy bueno y digo sobre todo son muy buenos números contando tomando en cuenta que la pandemia no que a todos nos afectó desde hace un año entonces es eso perfecto entonces 15 mil beneficiados para 2021 el punto de equilibrio para 2022 verdad correcto perfecto pues pamela cordero directora de marketing de bamba muchísimas gracias por estar aquí en ideas de negocios te mando un fuerte abrazo te esperamos pronto para hablar tal vez tema del ince y ahí pongámonos de acuerdo porque el tema creo que está muy interesante y que tengas muy buen jueves muchas gracias miguel hasta luego un saludo a tu audiencia hasta luego un abrazo